Está sintonizando el canal del señor Myers y hoy te presento la figura de Wizz. Me he tardado un poco en sacarla, pero es una figura bien padre que vamos a analizar en bootleg mexicano. Hay figuras que han sacado así como tipo 3D, a las que las podemos llamar como primera gama o gama deluxe, y otras donde yo las he llamado gama mediana. Esta figura me gustó bastante porque tiene un buen acabado y porque pese a que es bootleg, está muy chida. Así es que vamos a analizarla. Esta figura cuenta con su ya característico báculo y también tiene saureola, porque creo que es un ángel y aparte es el maestro de Wills. ¿Quién lo diría? Es algo como que medio contradictorio, da la impresión de que no es su maestro, es como su criado. Pero bueno, eso es lo que llegué a ver en Dragon Ball Super. Y pues aquí lo tenemos, el color que le han puesto azul cielo característico, su peinado así, medio punk hacia arriba. Y podemos ver que también tiene su indumentaria estilo egipcia, que yo supongo que de ahí se basaron. También trae sus zapatos tipo Michael Jackson, tipo breakdance, ochenteros, como tipo mocasines. Y bueno, podemos ver que todo su traje es en morado transparente. Al báculo le pusieron pintura negra y también unos destellos en blanco para que se vea, digamos, que es como una esfera, donde se ve la luz en contraste. Y aquí lo vemos por la parte de atrás. Señor Wiss, ¿sabía usted que tenía usted una figura en bootleg mexicano? De repente su voz es así como media afeminada, pero bueno, es parte del personaje y aparte que quien hace la voz es el hijo de Goku. Y eso es algo muy chido. Entonces, ¿le gustó su figura o no le gustó su figura? ¡Qué delicia! Esto es esta textura crujiente y después suave que esparce su sabor por toda mi boca. Oh, perdón, ¿cómo es que se llamaba? Salsa Tensuyu. ¡Sí! Esta salsa es muy rica. Tiene un olor dulce. Es una obra de arte. Le quedó delicioso, señor chef. Gracias. Ahora le pediremos un kakiage. Sí, en un momento estará listo. Aquí hay un capítulo donde está probando comida, como de costumbre son muy tragones, él y... y Bills. La figura mide un aproximadamente 20 centímetros. Vamos a ver rápidamente lo que corresponde a su articulación. Si está articulado, mira su cabeza. Los brazos no los mueve normalmente. Este los mueve hacia los lados. ¿Para qué? Pues para que uno pueda acomodar el báculo. Hubiese sido padre, hay que reconocerlo, que hubiese tenido la articulación, digamos, rotatoria y no solo lateral para poder acomodar bien el báculo. Pero mientras, bueno, se puede hacer poses. Por ejemplo, así. O así. Bueno, esa es parte de la articulación. Muñequeo no. Sí, se le mueve la cintura. Yo pensé que no, pero se le puede mover la cintura para diferentes poses y se le mueven los tobillos. No veo otra articulación. Así también se mueven las piernas para que baile. Y eso es lo que nos presenta en la articulación. Es una figura muy bonita. Ya después la vamos a comparar, yo creo que en otro video, con su discípulo. Y pues a ver, para que los analices, también lo hicieron muy padre. Si quieres ver a Foo y a Bills y a otros personajes de Dragon Ballas, me los abren en los comentarios. Soy el señor Myers. No te pierdas mis videos. Suscríbete si es que no te has suscrito. Y gracias por verme. Un saludazo y adiós.